Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez. En esta ocasión les traigo un video de Step 7, de cómo crear un proyecto. Para esto vamos a usar una máquina virtual que he creado, que tiene instalado como sistema operativo Windows 7 y además tiene WinCC Explorer 7.0 Service Pack 2 y el Step 7 5.5. Bueno, dentro de la máquina virtual vamos a abrir el administrador Cymatic. El administrador Cymatic, no le hagan caso a esto, después lo arreglo. El administrador Cymatic, por un momento está en inglés, voy a cambiar esto. Nos vamos a la parte del lenguaje, lo colocamos en español. Lo tenía en inglés porque estoy haciendo videos como este, pero también en inglés. Para llegar a una mayor cantidad de audiencia, de esa manera que sea más fácil de utilizar. Bueno, vamos a abrir el Step 7. No le pongan atención a esto, les prometo que lo voy a arreglar, si no, me creo otra máquina virtual. En todo caso, para crear un proyecto podemos hacerlo desde el menú archivo y tenemos dos opciones. Nuevo o asistente nuevo proyecto. Vamos a hacerlo primero con asistente nuevo proyecto que, como le indica su nombre a un asistente, me va a preguntar que CPU o PLC en este caso vamos a usar. Yo le voy a decir que vamos a usar el CPU 313 2DP, nos pide la dirección MPI y el nombre de la CPU. Entonces le doy a siguiente. Aquí está el OB1. Voy a darle un paso para atrás, no recuerdo si nos pidió el nombre del proyecto en algún momento, no nos ha pedido. Entonces el OB1 es el bloque de organización básico, el main que la saben llamar. Es un bloque que se ejecuta de forma cíclica, como aquí se menciona. Y tenemos los tres tipos de lenguajes para mostrarlos, el AWL, el KOP que es el ladder, o el FOP que es el diagrama de la función de bloques. Entonces AWL está con efecto, escogemos el siguiente. Y aquí escogemos el nombre del proyecto. Voy a ponerle mi proyecto. Le he puesto mi proyecto ESP para diferenciarlo de mi proyecto en español, de mi proyecto en inglés que ya lo he hecho. Entonces colocamos finalizar y se crea nuestro proyecto. Aquí podemos ver que el proyecto está conformado por el nombre del proyecto, el equipo SIMATIC que se ha añadido, el CPU del equipo SIMATIC. Y las carpetas de programas que tiene el CPU. Que en este caso son las fuentes y los bloques. En los bloques está el bloque de organización 1 o OB1, que es el único que se encuentra allí agregado. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el nuevo proyecto, pero desde cero. O a mano, como se podría decir también. Damos clic en nuevo. Y escogemos el nombre del proyecto. Le he puesto mi proyecto español manual. Y damos a aceptar. Entonces, veamos las diferencias que tenemos con el proyecto anterior. Solo tenemos la parte de mi proyecto. En mi proyecto puedo dar a insertar un nuevo objeto y escojo una estación SIMATIC 300. En la estación SIMATIC 300 tengo acceso al hardware de la estación SIMATIC. Que doy doble clic a hardware. Y aquí se va a abrir del lado derecho un menú con el hardware que puede ir agregando. Y del lado izquierdo una representación gráfica de este hardware. Entonces, lo primero que vamos es a SIMATIC 300 y escogemos un bastidor. El bastidor es el perfil de soporte o donde va a estar organizado nuestro hardware. Y luego vamos a la CPU 300. Vamos a la misma que escogimos para el otro, que es el 313 2DP. Y la arrastramos. Nos pide la dirección, que ya era un parámetro que habíamos seleccionado en la otra forma de crear el proyecto. Y damos clic en aceptar. Entonces, grabamos ahora la configuración de hardware. Y vamos al administrador SIMATIC y podemos ver que ya tenemos los mismos componentes que en el proyecto creado con el asistente de nuevo proyecto. Entonces, de esta forma se crea un proyecto, ya sea de forma manual o con el asistente de proyecto. Espero que les haya gustado el video. Espero que por sobre todo les haya sido útil. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios, dudas o sugerencias en la sección de comentarios aquí abajo. Y también no olviden por favor compartir el video, darle like, suscribirse al canal. Ya que todo esto me ayuda y motiva para crear más contenido para ustedes. Mi nombre es Miguel Ordóñez y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!